Bien, continuamos con procesos termodinámicos y hoy pretendo resolver cuatro problemas. Cuatro problemas. Este, la figura, mis alumnos lo pusieron como un problema que les causó muchas dificultades para resolverlo. En concreto, este es el problema número 7 del capítulo 19 de la 13ª edición del libro de Sears. El problema en particular dice, en la figura 19-7A, esta es la figura, lo que ya la tenía pintada de antes, me la pintaron nada más, alguien que dibuja mejor que yo. Bueno, en esta figura, 19-7A, que está ya páginas atrás en el libro de Sears, dice, se considere el ciclo cerrado 1-3-1-3-2-4-1. ¿Ok? Que es un proceso cíclico donde los estados inicial y final son iguales, como todos los procesos cíclicos. Quizá, quizá, pudo haberles causado dificultad la presencia de este proceso curvo. Claro, esta figura, 19-7A, está incluida en una sección en la cual se está explicando, pues, los distintos tipos de procesos, y en particular, el tema del área bajo la curva, como una forma de calcular el trabajo. Y quizá, ese proceso curvo, que une 1 con 2, pudo haber causado alguna, digamos, bueno, duda. La realidad es que, para el problema, tal como reza el texto del problema, este proceso no tiene nada que ver con lo que el problema en sí solicita. Entonces dice, Primero inciso. Calcule el trabajo total efectuado por el sistema en este proceso, y demuestre que es igual al área encerrada por dicho ciclo. Ok. Ok, el trabajo sería, el trabajo en el ciclo, que vamos a llamar, siguiendo lo que nos dice aquí el autor, lo vamos a llamar 1, 3, 2, 4, 1. Este trabajo será igual al trabajo en el proceso 1, 3, más el trabajo en el proceso 3, 2, más el trabajo en el proceso 2, 4, más el trabajo en el proceso 4, 1. Bien. Parece que el autor quiere que utilicemos la integral para calcular esto, y después calculemos el área interna adentro del ciclo, adentro del rectángulo. Entonces, nos damos al trabajo de hacerlo, W, 1, 3, es igual a la integral de presión diferencial de volumen, desde el estado 1 al estado 3. La ecuación presión-volumen, en el proceso 1, 3, es presión igual a T1. Importante entender que la relación presión-volumen es esto, presión igual, podría, T1, si hubiera sido 8 por 10 a la 5, sería 8 por 10 a la 5. De manera que si hubiera sido así, tendría integral de 8 por 10 a la 5 diferencial de volumen. 8 por 10 a la 5 saldrá fuera de la integral, y la integral es muy sencilla. No es 8 por 10 a la 5, acabo de inventar ese número, sino que la ecuación presión-volumen es P igual a constante, y la constante se llama P1. De manera que sale fuera de la integral P1, volumen inicial, el volumen en 1, volumen final, el volumen en 3. Esto significa P1 multiplicado por el volumen en 3 menos el volumen en 1. Que de una vez lo vamos a escribir como, bueno, así, así lo voy a dejar. W3, 2. W3, 2, ya había visto en situaciones anteriores, que claro, se trata de la integral presión diferencial de volumen, desde 2 a 3, pero evidentemente estoy integrando volumen 2 a volumen 3, estoy, los dos volúmenes son iguales, es decir, es una integral en que el límite inferior y el límite superior son iguales, la integral necesariamente es 0. W2, 4, de nuevo es la integral, y la integral va desde el volumen 2 al volumen 4, P de B, integral de P de B, pero ahora de 2 a 4, de 2 a 4, de volumen 2 al volumen 4. Bien, ¿cuál es la relación presión-volumen en este proceso? La relación presión-volumen en este proceso es sencillamente P igual P sub 2. Esta es la relación presión-volumen en este proceso. Es decir, P sub 2 de B, de nuevo, P sub 2 es un número, una constante, sale fuera de la integral, P sub 2 por volumen en 4, menos volumen en 2. Recuerdo, pues, que, bueno, ya dije. Ok. Volumen en 4 y volumen en 2. Y lo voy a escribir como P sub 2 por volumen en 4, le voy a llamar volumen B1, y volumen en 2 lo voy a llamar B2. Y, para ser coherente también, al volumen en 3 es B2. ¿Vale a que es B2? Es lo mismo, volumen en 3 que volumen en 2. Y, finalmente, la integral en el volumen de, perdón, la integral en el proceso 4,1. El proceso 4,1, de nuevo ven que es un proceso a volumen constante, es decir, es una integral que va desde B1 a B1, P de B. Por tanto, límite superior, límite superior, igual al límite inferior, la integral es 0. De forma que, W13241, W13241, es igual a, P1, B2 menos B1, más, P2, B1 menos B2. Porque los demás son 0, no los pongo. Ok, dense cuenta de que esto se puede leer así. Simplemente, simplemente, B1 menos B2, lo escribo como menos B2 menos B1. Y lo hago de esta manera, para que pueda leerlo, ahora factor común, el B2 menos B1, y finalmente, B2 menos B1. B1 menos B2, factor de B2 menos B1. Este es el resultado, utilizando, para el cálculo, la fórmula de la integral. Dice, siempre ese mismo inciso, demuestre, que, el resultado, utilizando la integral, es el mismo, que si calculamos, el área bajo el ciclo. Es decir, ¿cuál es el área bajo el ciclo? Área en el ciclo. es un rectángulo. Altura, base. El área del ciclo, como es un rectángulo, es el área de un rectángulo. B2 menos B1, la base es B2 menos B1. El tamaño de este segmento, es B2 menos B1. B2 menos B1, es el tamaño del segmento, que es la base. Base por altura. El tamaño del segmento de la base, repito, es B2 menos B1. El segmento que representa la altura, es esto, P1 menos P2. P1 menos P2, es la altura. Por P1 menos P2. Iguales. Queda demostrado. Este era el inciso A. Inciso B. Dice el libro de Sías. ¿Qué relación hay entre el trabajo efectuado por el proceso del inciso A y el que se realiza si se recorriera el ciclo en el sentido opuesto? Es decir, supongamos ahora que el ciclo se realiza en el sentido opuesto. Las flechas cambian su sentido. Voy a hacer lo siguiente. Para que recordar el sentido anterior y colocar el sentido nuevo. Voy a hacer lo siguiente. Espero que no provoque este error. Las flechas con el nuevo sentido son así. La flecha. ¿Verdad? Bien. Ok. Entonces, cuando calculáramos W13 cambiaría el orden de los de los límites. B1 B3 Es el mismo B2 Como cambiaría el orden de los límites la integral quedaría B1 por B1 menos B2 Este sería el que tendría que llamar ahora W31 ¿Verdad? Después podría ser el W14 y el W14 sería lo mismo que el W41 porque siempre tendría volumen constante el W14 igualmente sería 0 el W1 W4 W42 W2 el W42 W42 sería W empezando en 4 y terminando en 2 por lo tanto B4 y aquí B2 aquí sería B2 y aquí sería B4 recordemos que el volumen en 4 es el mismo volumen que en 1 ¿Ok? Entonces cambiar B1 por B2 por lo tanto saldría B2 menos B1 B2 menos B1 y finalmente el W42 el W23 el W23 todos sin duda saben y se dan cuenta de que va a ser igualmente 0 la suma daría el W haciendo el proceso W31 1 4 2 3 sería P1 B1 menos B2 más P2 B2 menos B1 ¿Ok? y esto lo podemos leer como P1 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 menos B2 factor de P1 menos B2 factor de B1 menos B2 ¿Ok? al mirar esto y mirar esto inmediatamente nos damos cuenta P1 menos P2 lo mismo y B1 menos B2 lo mismo pero cambiado de signo es decir es decir podríamos decir podríamos escribir W si el ciclo lo recorremos así es igual a menos W si el ciclo lo recorremos al revés queda claro B1 menos B2 es menos B2 menos B1 cosa que en video anterior ya había dicho y ahora aprovecho para repetirlo si tenemos un ciclo no importa la forma que tenga de manera que de manera que la parte la parte de dilatación está por encima de la parte de compresión que de compresión el trabajo neto va a ser positivo trabajo neto en el ciclo recorrido de esta manera va a ser siempre positivo y si el ciclo lo recorremos en sentido contrario la dilatación por arriba y la compresión por abajo la dilatación por arriba y la compresión por abajo compresión el para hacer esto que se parezca más ¿verdad? este es así es positivo si hago el trabajo y el ciclo lo recorro al revés dilatación por abajo compresión por arriba este trabajo va a salir negativo ¿ok? cosa que ocurrió aquí esto es negativo ¿cómo sabemos que es negativo? porque B1 menos B2 como B1 es más pequeño que B2 este es un número negativo ok y este fue o es aquí queda terminado el problema 19-7 bien continuamos el siguiente problema está propuesto en el capítulo 25 de Halliday Resnick siempre cuarta edición y es el número 39 ok ese problema no lo voy a resolver no lo voy a resolver no lo voy a resolver sino que voy a hacer referencia a el problema resuelto a partir del número perdón del minuto 42 minutos 33 segundos 42 minutos 33 segundos del tercer video del tercer video que está en el canal el problema que está ahí a partir de este minuto 42-33 es completamente es completamente similar a este completamente similar me atrevería a pensar no puedo en ningún momento asegurar lo que voy a decir pero me atrevería a pensar que ese problema que resolví en esta segunda parte del video tercero que ese problema fue extraído para la 13 edición de SIAZ de este del libro de Resnick porque es completamente similar los datos cambian pero lo que pretende el problema en el libro de Resnick es básicamente lo mismo que pretende el problema que es el libro de SIAZ repito que está en el tercer video después del minuto 42 con 33 segundos entonces no voy a resolver este problema pero si van siempre a ese mismo video al final al final de ese de ese tercer video hablo de esto también que es clave para evitar errores ahí digo con amplitud al final al final de este video no en el 42-33 sino justo después de terminar de resolver ese problema de SIAZ que está repito donde aquí donde pueden ver también la pantalla al final hablo de esto es decir el trabajo el signo del trabajo en la cuarta edición del libro de Resnick es el contrario del signo del trabajo en la edición de SIAZ la definición ¿verdad? la definición de trabajo en el libro de Resnick es menos la integral de P presión diferencial de volumen mientras que en el libro de SIAZ es la forma natural trabajo igual a la integral de P de P y esa definición con el signo menos en Resnick y sin el signo menos en SIAZ provoca que cuando Resnick habla de trabajo en un proceso 60 joules en nuestra mente que es la mente de SIAZ entendamos menos 60 lo que leemos en Resnick como trabajo igual a 500 joules hemos de ponerle un signo menos para resolverlo con el criterio de SIAZ claro si terminamos el problema y vamos a las respuestas en el libro de Resnick encontraremos que hay diferencia de nuevo en el signo del trabajo si nuestra respuesta fue por ejemplo 100 joules utilizando el criterio de SIAZ pues si vamos a las respuestas en el libro de Resnick vamos a encontrar que la respuesta ahí nos dice menos 100 joules y al revés pero básicamente repito que este problema está a manera de resolverlo la tienen en la segunda parte del tercer vídeo por lo tanto leo el siguiente ok tercer problema que voy a resolver el segundo pues digamos que prácticamente lo resolví en vídeo anterior como ya había dicho tercer problema que digamos puedo decir voy a resolver es el problema siempre de SIAZ capítulo 19 número 19 recuerdo siempre una vez más que estamos en la décimo tercera edición en español del libro de SIAZ ok déjenme cambiar de marcador a ver si tengo aquí un montón de marcadores azules pero no sé cuál es el que estará mejor vamos a cambiar a ver más bonito ok el problema dice que un cilindro consta contiene perdón 0.25 moles de dióxido de carbono CO2 gaseoso a una temperatura de 27 grados centígrados ok continúa el problema diciendo que el cilindro cuenta con un pistón sin fricción pistón émbolo lo mismo el cual mantiene una presión constante de una atmósfera sobre el gas el gas dice continúa el problema se calienta hasta que su temperatura aumenta a 127 grados centígrados de manera que tenemos un cilindro con un pistón móvil dice sin fricción se refiere explícitamente fricción con las paredes para que al moverse ya sea empujado desde fuera ya sea digamos empujado para continuar con esa misma palabra por el gas no se pierda trabajo mecánico debido a la fricción que no la hay se perdería si hubiera fricción entre entre el pistón y las paredes del cilindro ok muy bien ese es el cilindro que dice tiene repito .25 moles de dióxido de carbono tenemos dióxido de carbono .25 moles inicialmente la temperatura inicial 27 grados centígrados en clases reales he insistido mucho que la temperatura centígrada ya no se utiliza para la termodinámica el problema la usa porque bueno es la temperatura que uno suele usar en la vida común pero en termodinámica Kelvin por lo tanto le añado 273 de forma que la temperatura inicial en Kelvin es 300 Kelvin ok dice que el pistón mantiene una presión constante una presión constante de una atmósfera es decir una atmósfera en el sistema internacional no podemos trabajar con estas unidades de atmósfera porque vamos a trabajar todo el tiempo con sistema internacional evidentemente y lógicamente conversión entre atmósfera y pascales es esta 1.013 por 10 a la 5 y dice el gas se calienta es decir el gas pasa de una temperatura inicial de 27 a una temperatura final de 127 127 grados centígrados que en Kelvin van a ser 400 grados Kelvin bien ok entonces dice el problema que que claro aquí ya hice la figura que va a resolver el problema pero quiero explicar de donde como se me ocurrió por decir de alguna manera eso de donde saqué eso el problema dice que el gas se calienta de 300 sube su temperatura de 300 de 300 a 400 Kelvin entonces dibuje la hipérbola es decir o isoterma que corresponde a 300 Kelvin y eso me sirve para saber que la temperatura del estado final a 400 Kelvin tiene que estar por encima de la hipérbola de 300 por lo tanto sé que el estado final tiene que estar aquí algún punto de por aquí ¿por qué elegí este? ¿por qué elegí ese? porque el el autor nos dice que el pistón el cilindro cuenta con un pistón el cual mantiene una presión constante en la atmósfera durante el proceso de aumento de temperatura de 300 a 400 Kelvin el pistón mantiene la presión constante de una atmósfera por lo tanto de todos los puntos no puedo irme aquí que también podría ser 400 Kelvin claro 400 Kelvin son todos los puntos de la hipérbola de 400 Kelvin entonces yo podría decir podría ser la gráfica de aquí a aquí o de aquí allá pero si mantengo la presión constante la única opción posible es una línea horizontal de presión constante de todos los puntos posibles sólo este es el válido si no no habría presión constante por lo tanto esta es el diagrama TV que como digo resuelve el inciso A pero es el camino para resolver todo el problema o casi todo el problema inciso A dibujar el diagrama ya está inciso B ¿cuánto trabajo efectúa el gas en este proceso? bueno estamos evidentemente en un proceso isobárico el trabajo estamos mal con los marcadores también vamos con el verde que se ha portado bien últimamente el trabajo una vez más integral de presión de B desde el volumen inicial que vamos a ponerle el volumen a 300 Kelvin porque no conocemos el dato hasta el volumen final que es un volumen a 400 Kelvin la presión es constante sale fuera de la integral por lo tanto la presión por el volumen a 400 menos el volumen ocupado por el gas a 300 y solo es de poner los datos 1.013 por 10 a la 5 voy a necesitar la calculadora no disculpe antes de poner los datos antes de poner los datos porque vamos a ver que estamos en un gas ideal entonces efectivamente la presión es de una atmósfera pero el volumen no lo conocemos puedo escribir que P presión por volumen a 400 es N por R por la temperatura de 400 y será un 400 directamente menos presión por volumen igual a N por R por la temperatura que será 300 de manera que solo NR factor de 400 menos 300 o sea N eran 25 moles 8.30 31 por 100 voy a ver si consigo la calculadora un momentito aquí tengo la calculadora y tengo que hacer esa operación sencilla puedo bueno la voy a hacer directo porque la calculadora es más rápido que si la hago mentalmente multiplicado por 100 dice que es 20 20.775 Yul 20.775 20.775 Yul ok estoy viendo como le dice la calculadora solo quiero comprobar que tiene sentido el número 8 por 10.000 dividido por 4 daría un poquito más de 20.000 entonces luego cuánto dice cuánto trabajo efectúa el gas en este proceso efectúa el gas en este proceso el inciso C dice sobre qué efectúa el gas claro es decir aquí hay que preguntarse sobre el signo termodinámico del trabajo y cuál es el sistema y cuál es el entorno el sistema está claro de que es el gas y el entorno va a ser lo que fuera del gas sufre la acción del gas las paredes sienten la presión del gas pero las paredes no se van a mover lo único que se mueve es el émbolo porque la presión aumenta el volumen el volumen aumenta de este volumen inicial a este volumen final de este volumen inicial a este volumen final el volumen aumenta si el volumen aumenta el gas empuja el pistón sobre qué se efectúa el el trabajo el trabajo sobre el entorno diríamos sobre el entorno el verde es mejor sobre el entorno o el exterior o el ambiente depende de los libros en este caso es el pistón el resto del entorno no sufre ningún efecto por el hecho de que el gas está intentando dilatarse se dilata y el pistón sube hacia arriba ese fue el inciso c d cuánto cambia cuánto cambia la energía interna del gas ok cuánto cambia la energía interna del gas ok aquí necesito bueno creo que leo leo otro dato que es importante bien vamos al inciso d vamos al inciso d en el inciso d el autor nos pide cuánto cambia la energía interna del gas me parece que es en el primer video si no recuerdo mal del que está en el canal que había dicho que U en general se puede describir siempre así que si recuerdo lo que había dicho que si tuviéramos un gas monoatómico esta U coincide con aquella gran energía cinética de traslación suma de todas las energías cinéticas de traslación si tuviéramos en un diatómico si tuviéramos en un diatómico habría que añadirle la energía total de rotación de todas las moléculas y si tuviéramos en un diatómico esto saldría cinco medios de MRT y precisamente el cinco medios es el CB si estamos en un monoatómico hubiera sido un tres medios tres medios para un monoatómico un tres medios de R y precisamente el tres medios es el CB en general siempre la energía interna en un gas ideal se puede leer así si tenemos un diatómico monatómico tres medios de R ok tres medios de R o cinco medios de R dependiendo del tipo de molécula ok U igual a NSBT el CO2 es un la molécula de CO2 es poliatómica en el sentido de que claro tiene un átomo de carbono dos átomos de oxígeno son tres átomos también hay una molécula perdón una formulita aproximada para la capacidad calorífica a volumen constante del dióxido de carbono pero nos auxiliamos mejor de la tabla 19U donde directamente nos dice que el CB capacidad calorífica a volumen constante del CO2 es 28.46 y entonces pues si el problema nos está solicitando una vez más ¿cuánto cambia la energía interna? pues lógicamente tenemos que hacer que el cambio de la energía interna es energía interna en el estado final menos energía interna en el estado inicial que al final significa Ncb Tf menos Ti Tf por el estado final Ti por el estado inicial ok ya sólo sustituir datos 25 moles 8.31 y la diferencia de temperaturas 100 400 menos 300 100 de manera perdón aquí cometí un error grave no hay ningún 8.31 sino que lo que hay es el CB que es 28.46 grave no pero simplemente que en lugar de poner CB puse el valor de la R y eso significa que estamos hablando de 25 por 28 veamos un momento 25 por 28.46 por 100 71.150 Joule 71.150 Joule voy a mantener como en otros videos que las respuestas las pongo en rojo eso ha sido una constante en los videos anteriores voy a ser fiel al color de las respuestas bueno ok entonces la variación de energía interna la variación de energía interna 73.159 ese fue el inciso ese fue el inciso D el inciso E ¿cuánto calor se suministró al gas? aquí tenemos dos maneras de resolver dos formulitas que nos ayudan o bien esta estamos en un proceso a presión constante número de moles , capacidad calorífica en este proceso que es la presión constante Cp por delta t o bien la primera ley por supuesto ambas ambas ambos caminos tienen que dar llegar al mismo resultado voy a este primero delta U 71.150 W W W decía o iba a decir 20.775 de forma que la respuesta es tengo en la calculadora ya el 71.150 solo le añado 20.775 91.925 W si me fuera por esta opción ok tendría que regresar a la tabla vamos a ver si lo consigo hacer rápido regresar a la tabla vamos a ver la tabla la tabla la tabla la tabla ya casi por aquí está la tabla ya llegué a la tabla en la tabla nos dice que el CP del CO2 es 36.94 de nuevo en esta misma tabla donde encontré el CB tabla que se encuentra pues ahí en la página correspondiente tabla 19.1 en CIRS siempre de la 13ª edición bueno el CP es 36.94 el CP 36.94 Joule por mol gradú que no bien me vengo para acá 35 moles perdón 35 no 25 moles por 36.94 por 100 por 100 y eso la calculadora me dice que sale quizá no sale exactamente este número pero saldrá muy cercano 25 por 36.94 por 100 salió un poco más lejano la verdad 25 por 36 94 salió un poquito alejado un poquito alejado 92.000 probablemente la pequeña diferencia que no es mucho es una diferencia no es mucha la diferencia pero probablemente la diferencia 92.350 esto tendría que ser igual a esto estrictamente igual la diferencia puede estribar en dos cosas que por un lado tendría que ser 28.46 más r silenado 8.31 pues sale 1 y 6 7 3 y 4 7 8 y 8 16 2 y 1 3 36.77 y el real es 36.94 entonces claro si yo pusiera aquí 36.77 utilizando la fórmula de que cp es igual a cb más r probablemente si yo pongo aquí no 36.94 sino 36.77 entonces vamos a ver si pongo 36.77 sería 25 por 36.77 por 100 por 100 si exacto 91.925 entonces aquí 91.925 si utilizo el r digamos teórico obtenido cb más r si utilizo cb más r 28.46 más 8.31 el cp que tendría que escribir es 36.77 pero el cp más realista es 36.94 y eso hace esta pequeña diferencia entre el q calculado por aquí y el calculado por acá pero la diferencia es diría aparente aparente muy bien y finalmente el inciso f tengo que regresar al problema 19.19 para volver a leer el inciso f y el inciso f dice que cuánto trabajo se habría efectuado si la presión hubiera sido de media atmósfera .5 atmósferas claro la manera más rápida de resolver este inciso es bueno si la presión es de media atmósfera si la presión es de media atmósfera claro si el trabajo obtenido con una atmósfera fue de 20.775 joules el trabajo evidentemente con media atmósfera evidentemente será la mitad será la mitad ok porque si trabajo con media atmósfera vamos a ver vamos a ver si trabajo con media atmósfera el estado este es el inciso el atmós perdón la presión para los incisos A hasta E si trabajamos media atmósfera el estado de 300 Kelvin sería aproximadamente aquí media atmósfera y el punto de 400 sería aquí esta sería la gráfica si trabajo con una presión de media atmósfera pero trabajen con una presión de media atmósfera o de una atmósfera claro y siempre al final el resultado necesariamente veamos porque quizá hay que hacer un poquito más despacio este inciso por parte cuando quiste espérame o bien vamos a ver ese trabajo con media atmósfera que pienso que no voy a poder resolverlo en tan poco espacio de de pizarra entonces como interesa compararlo con el inciso B voy a borrar esto porque es interesante es interesante el resultado sobre todo el procedimiento y el problema en sí veamos cuando la presión es de media atmósfera el trabajo sigue siendo presión volumen correspondiente a la temperatura de 400 Kelvin y ahora este es el volumen inicial y este es el volumen final y este es el volumen final quiero que mantener quizá o para que sea un poco más realista quizá esta hipérbola debería de ponerla un poquito más para allá o así ver aquí el estado de 400 Kelvin más o menos andaría por aquí siempre en la misma hipérbola de 400 perdón que es el verde el color vamos a acá y entonces para que podamos distinguir voy a poner aquí volumen inicial en el inciso B se entiende bien ahí me van a permitir simplemente volumen inicial una letra mayúscula para el inciso B voy a ponerlo aquí volumen inicial en el inciso B y aquí es el volumen inicial final perdón en el inciso B acá acá sea más fácil distinguirlo acá está el volumen inicial en el inciso B y acá está el volumen inicial para el inciso F y este es el volumen final para el inciso F bien entonces ok volumen final que siempre será volumen para 400 Kelvin menos volumen que será para 300 Kelvin pero como tenemos que compararlo con el inciso anterior aquí le voy a añadir este es el volumen de 400 correspondiente al inciso B este es el volumen de 300 correspondiente al inciso B mientras que este es el volumen de 400 correspondiente al inciso F y este es el volumen de 400 correspondiente al inciso F inicialmente uno podría decir bueno como es presión por diferencia de volumen y la presión es la mitad el trabajo debería de ser la mitad 10.300 y pico J pero la gráfica nos dice un momento un momento porque ok la presión es la mitad voy a ponerle aquí también presión del inciso B y aquí presión del inciso F la presión es la mitad perfecto entonces aquí va la mitad de aquel número pero la diferencia de volúmenes será la misma y la gráfica por eso he querido hacer esta hipérbola un poquito más apropiada a la realidad la gráfica ya nos está mostrando que si la presión disminuye a la mitad el volumen inicial y el volumen final correspondiente a una presión de media atmósfera no bien ok entonces quise mostrar un poquito gráficamente que que no va a ser no va a ser este trabajo del inciso F no va a ser la mitad o inicialmente antes de resolver el problema no necesariamente va a ser la mitad diríamos antes de llegar al resultado no necesariamente va a ser la mitad y el camino es similar el camino para resolverlo es el similar a este ¿cómo obtuve este resultado? no calculé ni presión ni volumen la presión si la conocía la atmósfera pero no calculé el volumen lo que hice fue presión por volumen en RT presión por volumen en RT y aquí pues hago lo mismo claro presión por volumen pero presión por volumen en este punto sigue siendo N R temperatura de 400 y presión por volumen en este otro punto igualmente es NR temperatura de 300 es decir interesante el hecho de que la presión haya bajado a media atmósfera lo vemos al comparar esto con esto no provoca que el trabajo sea distinto sigue siendo esto pongo los datos y vuelvo a lo mismo NR factor de TF menos T100 perdón de una vez 400 menos 300 N sigue siendo 25 R sigue siendo 8.31 y esto sale de nuevo lo mismo que en el inciso B 20.775 y antes de terminar el problema que ya básicamente en cuanto a la operatividad está terminado pero antes de terminar no se pregunta ¿y por qué? ¿qué será aquí? ¿qué hace? que parecería que debería ser la mitad aparentemente ¿y por qué? entonces quizá lo podemos ver de nuevo con la gráfica resulta viendo si el trabajo es el área bajo la curva lo que ocurre es que este área que correspondería al trabajo en el inciso B la voy a pintar de color verde este área que correspondería repito al trabajo calculado en el inciso B los 20.775 es resulta que es igual a este área que es el área bajo la curva si utilizó el inciso F estado inicial del inciso F que fue estado final del inciso F es decir aunque pues la gráfica no me salió tan exacta como debería pero si esto básicamente supongamos que fuera un cuadrado este rectángulo pues va a tener una base la mitad de la una altura perdón una altura la mitad de esta altura y la base va a ser el doble el hecho de que nos bajamos a estos dos puntos de la hipérbola provocó que los volúmenes inicial y final la diferencia de volúmenes sea doble que la diferencia de volúmenes desde el inciso B de manera que el área de este rectángulo sería igual que el área de este pues aparentemente cuadrado porque la altura acá es el doble de la altura acá pero la base aquí es la mitad de la base aquí de forma que el trabajo resulta que es el mismo y la clave no nos la dio tanto podría pensarse que la figura que yo hice una figura muy muy artística y da la impresión no 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 la clave nos da la ley de las bases ideales la clave es que si yo voy a calcular presión por volumen tengo que hacerlo como lo hice aquí que era la única opción que tenía y presión por volumen sigue siendo NRT a temperatura de 400 y presión por volumen sigue siendo NRT a temperatura de 300 y N es 25 o sea todo es igual después una gráfica más o menos bien hecha nos sirve para interpretar por qué es igual pero el camino es si aquí utilice la ley de bases ideales aquí igualmente la vuelvo a utilizar y la respuesta gráfica sería esa y el motivo sería este esto sería el tercer problema que quería resolver veamos el cuarto problema para este cuarto video en concreto es el problema 25 el capítulo 19 siempre la décimo tercera edición del libro de Sears el problema dice que un cilindro con un pistón móvil un cilindro el enésimo cilindro diría yo con un pistón móvil cilindro con un pistón móvil dibujo enseguida el pistón contiene tres moles de nitrógeno gaseoso tres moles de nitrógeno gaseoso nitrógeno gaseoso ok que se comporta como un gas ideal siempre va a habitualmente va a ser así dice el nitrógeno se calienta a volumen constante hasta que se agregan 1557 joules de calor calcule el cambio de temperatura sobre el nitrógeno teníamos el móvil aquí lo voy a dibujar porque si no parecería que el nitrógeno se escapa y si se escapa el nitrógeno quedamos sin problema decía iba a decir o repito más bien que el nitrógeno se calienta a volumen constante hasta que se agregan 1557 joules de calor calcule el cambio de temperatura se calienta a volumen constante diagrama a presión volumen no porque se calienta a volumen constante sino porque habitualmente va a ser necesario no importa el tipo de proceso graficar hacer el diagrama a presión volumen se calienta a volumen constante hasta que se agregan 1557 calor absorbido 1557 por claro 1557 joules porque es absorbido porque si se agregan se agregan al nitrógeno por lo tanto vienen del exterior del exterior al sistema calor positivo lo absorbe el sistema el calor es positivo calcule dice el cambio de temperatura ok es un proceso a volumen constante se absorbe calor proceso a volumen constante calcule el cambio de temperatura aquí podríamos preguntarnos o tener la duda de si la flecha va para arriba aumenta la presión o para abajo disminuir la presión dejamos dejamoslo en duda duda aparente o duda posible vamos a intentar resolver el problema y luego vemos si podemos resolver esa pequeña duda que podremos entonces el inciso A una vez más escribo se absorbe 1550 estamos en un gas ideal no se dice que el nitrógeno se comporta como gas ideal entonces la fórmula del calor es M por capacidad calorífica por aumento de temperatura es la fórmula del calor para gases el proceso es a volumen constante por lo tanto debemos de usar la CB ok nos dice que hay 3 moles vamos a utilizar como CB 5 medios de R porque es un diatómico aunque también podríamos podríamos ir para ser más exactos a la tabla del CB del nitrógeno pero para ir rápido voy a utilizar 5 medios de R el resultado será muy próximo a 5 por 8 40 alrededor de 21 21 J por mol kelvin más o menos es esto y delta T delta T es el es el el cálculo que tenemos perdón el resultado que tenemos que calcular delta T evidentemente van a ser el calor 1557 dividido por el número de moles 3 y por 5 medios de R 2.5 5 medios por 8.31 esto sería el delta T repito insisto que en lugar de 5 medios de R también podría buscar exactamente el CB real para el nitrógeno ¿verdad? que estará cercano a 20 pues decía 5 por 8 40 cercano a 21 mol perdón Joule por mol kelvin y esta cercanía la podemos confirmar con exactitud si miráramos la tabla pero voy a resolver con 5 medios de R como he dicho y repito el resultado acá pues será 1557 dividido entre 3 por 2.5 por 8.31 es decir 20 aproximadamente 25 24.98 25 que el gas sube poco su temperatura en realidad es poco calor del que recibió fue una temperatura de 25 kelvin bien ya saben que 25 kelvin en el delta T es lo mismo que 25 celsius en el delta T en el T absoluto el celsius y el kelvin se diferencian en 273 ok inciso B en el inciso B el problema nos dice que suponga que la misma cantidad de calor se agrega al nitrógeno pero en este tiempo se permite al gas expandirse mientras se mantiene la presión constante es decir ahora bien antes de continuar esta duda claro aquí está resuelta porque si el gas aumenta la temperatura debido a que absorbe calor si aumenta la temperatura tiene el estado inicial tiene que ser este y el final tiene que ser este porque la hipérbola de aquí abajo es de menor temperatura que la hipérbola de aquí arriba y el problema nos dice que aumentó la temperatura por lo tanto efectivamente la flecha va para arriba porque si fuera para abajo significaría una disminución de temperatura cosa que no es el resultado dice ahora el inciso B que suponga que la misma cantidad de calor se agrega en el nitrógeno pero en este tiempo se permite al gas expandirse mientras se mantiene la presión constante es decir este sería el proceso en el inciso A en el inciso B se me olvida el inciso B la misma cantidad de calor se agrega pero en este tiempo se permite al gas expandirse mientras se mantiene la presión constante es decir en el inciso B hay una expansión a presión constante presión constante entonces este es el proceso para el inciso B ok entonces nos dice que que calculemos también el cambio de temperatura ok entonces calor absorbido por el gas es siempre N C delta P en este caso tenemos un proceso a presión constante por lo tanto es un proceso a presión constante es la Cp 3 3 moles el Cp si el Cp era 5 medios de R el Cp es 7 medios de R siempre el Cp siempre el Cp es Cp es Cp más R 5 medios de R más R 7 medios de R calcular entonces ahora el delta T y nos dice que el calor que absorbería el gas sería el mismo entonces son los mismos 1557 el delta T vamos a ponerle aquí un subíndice de inciso A y aquí un subíndice de inciso B el delta T este sería 1557 siempre dividido por 3 y ahora 7 medios son 3.5 y la R es 8.31 de manera que en este caso el resultado será 1557 dividido entre 3 por 8.5 por perdón aquí me equivoqué yo voy a volver 1557 dividido entre 3 por 3.5 por 8.31 eso sale un aumento de temperatura de 17.8 aproximadamente 17.8 K 17.8 K el aumento es menor enseguida podemos saber por digamos podremos por qué aquí aumenta menos la temperatura si el calor se le dio es el mismo calor pero en este proceso aumenta 25 en este proceso aumenta 17.8 rápidamente vamos a ver por qué el inciso C precisamente dice ahora en cuál caso A o B la energía interna final del nitrógeno es mayor inciso C en cuál caso la energía interna del nitrógeno es mayor como la energía interna es directamente proporcional a la temperatura si estamos en un gas ideal evidentemente me van a permitir para que eso sea más realista voy a ponerse un poquito más acá ok evidentemente decía o iba a decir que claro aquí aquí ha habido un aumento de temperatura un aumento de temperatura de 25 K y aquí ha habido un aumento de temperatura de 17 K es decir la temperatura evidentemente aquí es más alta que aquí partí aquí de cierta temperatura no sabemos inicialmente cuánto pero podríamos pensar que fueran 300 K aquí iría 325 mientras que aquí si paso de 300 pasaría a 317 este estado sería de 317 este sería de 325 temperatura lógicamente más alta entonces quiere decir que evidentemente si la temperatura es más alta y la energía interna es proporcional a la temperatura pues la energía interna en el inciso A la energía interna en el inciso A la energía interna del nitrógeno la energía interna en el nitrógeno en el inciso A cuando se accede al estado final la energía interna del nitrógeno en el estado final del inciso A es mayor que la energía interna en el inciso B siempre para el nitrógeno la energía interna en el estado final del inciso B inciso B estado final del inciso B estado final del inciso A la energía interna aquí más pequeña que aquí ok ¿cómo lo sabe? pues es claro lo acabo de decir interna proporcionada la temperatura por lo tanto es así es y ¿cómo lo sabe? pues va en las palabras que hace unos pocos segundos he dicho ¿cómo lo sabe? ¿qué explica la diferencia entre ambos casos? y con esto vamos al tema de por qué aquí 17.8 y por qué aquí 25 ¿qué ha pasado en uno y otro caso? ok en el caso del inciso A entró calor permítanme poner así como una especie de fuego que representa el calor que se le está dando en ambos casos entra calor pero en este caso el calor lo absorbe el gas aumenta la energía interna del gas aumenta la velocidad de las moléculas pero se impide que el émbolo se mueva proceso isocólico es decir el calor aquí está la clave yo voy a explicar esto de esta manera para que quede claro por dónde estoy yendo en el caso del inciso del inciso este A en el caso del inciso A el calor se invierte completamente en aumentar la energía interna porque el trabajo debido a que es un proceso isocólico es cero este es inciso A en cambio en el caso del inciso B el mismo calor se invierte una parte en aumentar la energía interna y otra parte en el trabajo necesario para poder levantar el pistón debido a que aquí hay trabajo hay un trabajo en el área bajo esta curva por lo tanto claro si aquí todo se invierte en delta U y aquí una parte en delta U y aquí una parte en delta B es lógico que el delta U en este caso sea más pequeño para que siempre la suma de los 1557 inciso A inciso A repito todo el calor se invierte en aumentar la energía interna por tanto en aumentar la temperatura inciso B el mismo calor se invierte una parte en aumentar la energía interna por tanto en aumentar la temperatura y la otra parte en levantar el pistón lógicamente si tienen que ser los mismos 1557 J pues este delta U va a tener que ser más pequeño que este para que pueda haber una parte asociada al trabajo necesario para levantarlo y básicamente este es el problema 1925 que con lo que concluyo este video en el cual pues se resuelven todos esos cuatro problemas menos el tercero que dije que era muy parecido al que aparece resuelto en el video número 3 este sería el video número 4 muchas gracias